hola qué tal todos bueno este es un tema que se analiza bastante la posible renovación de los dragonfly creo que mucha gente lo ha tomado a discusión ya que pues el avión tiene bastantes años se han registrado muchos accidentes ya con las aeronaves que se tienen disponibles y pues mucha gente se ha visto la necesidad de renovar estos aviones pero no es tan sencillo como uno creería el tema tiene muchas muchos factores que condicionan en la posible renovación de estas aeronaves por ejemplo tenemos el presupuesto el equilibrio militar la política interior la política exterior las necesidades del país y los condicionamientos que trae la compra de estos armamentos obviamente lo que lo que quiere lo que querrían muchos pues es que la fuerza aérea salvadoreña tratara de comprar un caza polivalente que son los aviones más modernos hoy en día para poder estar a la vanguardia de las necesidades que tienen los países más ricos con ejércitos más superiores mejor equipados más tecnológicos pero este como digo los factores que he mencionado pues condiciona estos aspectos por ejemplo tenemos el presupuesto el cual el presupuesto de hoy en día en la defensa del salvador pues es alrededor de poco menos de 400 millones de dólares lo cual equivale como al 0.8 por ciento del pib del país también pues se argumenta que hay una posible un posible incremento del presupuesto a la defensa pero este este incremento a la defensa que se mostró este donde se mostraba 800 millones de dólares el cual sería pues básicamente doblar el presupuesto militar o el presupuesto de la defensa no va solo para la defensa del país sino que va para justicia y seguridad el ministerio de justicia y seguridad y para la defensa lo cual pues creo yo que en la mayoría o mayormente ese presupuesto va a estar destinado a lo que es la justicia y seguridad debido a que pues el país en este momento lo que tiene como prioridad es la justicia y la seguridad obviamente este dinero pues irá destinado a la agilización de los procesos judiciales que se llevan a cabo de los que de las personas o los sospechosos que han sido en que han sido detenidos y que se les aplique un juicio más rápido para tener este esclarecimiento de lo que ha pasado entonces me atrevería a decir que pues el porcentaje de esos 800 millones de dólares irán más al ministerio al ministerio de seguridad y justicia o de justicia y seguridad que al ministerio de la defensa no sé cuánto será el incremento de de la de la defensa pero no me atrevería que sea mucho ya que no es prioridad en este momento el incremento a la defensa el ministerio de la defensa con el con la fuerza armada o sea lo que está haciendo es simplemente dar un apoyo a la policía nacional para poder llevar a cabo sus funciones en teoría la 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 defensa en la fuerza armada el salvador estará cumpliendo estas funciones hasta que la policía nacional pueda lograr tener las capacidades necesarias para enfrentar la problemática por ella misma el otro punto pues es el equilibrio militar en este equilibrio militar podemos ver que es muy a pesar de que la gente no no puede gustarle que el salvador cuente todavía con los dragonfly no está tan mal el equilibrio militar por ejemplo panamá y costa rica pues son países que no tienen fuerzas armadas panamá tiene una fuerza de defensa pero hasta el momento no está muy estructurada como una fuerza armada en sí entonces nos dejaría cuatro países nada más en la región que serían guatemala honduras nicaragua y el salvador muchos de estos países ocupan el dragonfly el salvador guatemala y honduras ocupan el dragonfly guatemala tiene alrededor de unas 11 unidades no sé cuántas tendrá operativas el salvador tiene unas 13 unidades pero operativas tiene como 8 honduras creo que tiene unas 11 unidades también y nicaragua pues sería el otro país pero no se sabe si cuenta con aeronaves lo que sí tiene nicaragua son helicópteros de combate sin embargo está el factor de los f5 que tiene honduras que si son aeronaves que tienen capacidades infinitamente muy superiores a todas las aeronaves de centroamérica incluso a los muchos entre muchas comillas posibles sus posibles sustitutos del dragonfly el f5 es una aeronave muy muy buena para la región pero este se cree que ahorita mismo pues están en reparación y es posible que eeuu las repare todavía no se sabe tiene alrededor de unas cuatro unidades de estas aeronaves ahora cuál sería el posible desequilibrio en la región pues sería de parte de nicaragua quienes han estado desde el 2016 pensando en la compra de los aviones jack 130 que es un avión de entrenamiento avanzado y de ataque a tierra pero no quiere decir que esto represente una amenaza al salvador debido a que estos temas entre nicaragua se suelen solucionar de una manera más de parte de los eeuu que de los mismos países de centroamérica por ejemplo en 2016 cuando recién se supo de estos de esta tentativa de compra fue costa rica la que notificó a eeuu que tenía que poner una solución al respecto por tener unas aeronaves con capacidades muy superiores a las que están en la región sin embargo este tipo de problemas pues eeuu las suele solucionar con el aspecto de la fuerza aérea de honduras lo más probable es que si en un dado caso nicaragua adquiriese este tipo de aeronaves lo que harían los norteamericanos sería pues remodernizar las aeronaves f5 que tiene honduras que son aeronaves muy muy superiores a esa esa nave jack 130 y aunque sean aviones más viejos los f5 son todavía muy superiores y eso traería de nuevo como un equilibrio en la región esa es la manera en que eeuu soluciona esos desequilibrios en la región y lo ha hecho así de históricamente recapitulando tenemos el primer presupuesto ya que la sustitución de estos aviones dragonfly costaría demasiado tenemos el caso del m345 master el cual costaría alrededor de 20 millones la unidad y serían 280 millones de dólares casi todo el presupuesto de la defensa sólo para sustituir los 13 aviones dragonfly y si tomamos en cuenta que los dragonfly que fueron comprados con dinero de la fuerza aérea salvadoreña que era un fondo de ellos no fue con dinero del estado fue con un fondo que tenía la fuerza aérea ya ha hecho pues simplemente se gastaron alrededor de unos 9 millones de dólares en los dragonfly que ahora mismo se tienen que se trajeron de chile entonces es un es un dinero que es abismal a lo que se gastó anteriormente en una renovación de una flota aérea y a esto se le suma pues que tendrías que pagar el entrenamiento de los pilotos tendrías que pagar las armas que tienen estos aviones y también pagar quizá una versión que sea más útil para tus necesidades ahora con el equilibrio militar pues como he dicho aquí el equilibrio militar está más o menos emparejado no hay aviones tan poderosos ni de un lado ni de otro el único problema podría ser en nicaragua con la arriba de esos jack 130 pero como digo estados unidos es el que suele solucionar estos problemas ahora el otro factor sería la política interior pues en la política interior el salvador tiene una cultura muy antiguerra tenemos los casos de los blindados que se han comprado los chalecos y unas cuantas nuevos armamentos que se han comprado pues el común del ciudadano suele ver esto como un despilfarro de dinero y que no está contento con ello obviamente esto repercute mucho en el político que quiera hacer un desembolso en la defensa ya que el ciudadano descontento pues equivale a menos votos y menos votos significa que ese político podría estar perdiendo su cargo en el futuro cosa que los políticos no quieren y esto es debido pues a que el salvador tiene pobreza tiene problemas sociales y esto es este gasto en defensa es ocupado por el político rival del político que está en el gobierno para tratar de hacer demagogia y tratar de escalar en el futuro a un rango mayor en la política obviamente esto no es exclusivamente de los países que son pobres como el centroamérica lo podemos ver también en los países europeos que hasta que no empezó pues la escalada de guerra en rusia de rusia contra ucrania pues estos países occidentales que tenían un sistema de vida muy cómodo muy bueno que tienen un sistema de bienestar algo que en el salvador pues no existe pues aún ellos se mostraban muy renuentes al gasto en defensa y no fue hasta que rusia pues está en guerra con ucrania y que ellos empezaron a ver que la defensa si era un problema y si era algo que debían este tomar en cuenta y empezaron a dar un 2 por ciento del pib de su país a la defensa en el salvador pues no se da ni siquiera el 1 por ciento del pib a la defensa y sólo para poner un ejemplo de lo que esto lleva pues cuando se compraron los jagu esos vehículos fueron alrededor de 10 creo costaron 2.3 millones de dólares los 10 vehículos pues uno de los aviones más baratos que podrían ser los posibles sustitutos del dragonfly el cual es el súper tucano estaría costando entre 9 y 12 millones de dólares por unidad o sea es un costo muy alto al que se tiene que enfrentar el país tanto tanto políticamente como monetariamente y esto sin incluir pues el cuánto vale la hora vuelo cuánto vale el mantenimiento cuánto vales las piezas todo eso influye en qué se puede adquirir estas aeronaves debemos recordar que la fuerza aérea casi siempre en todas las fuerzas armadas en la segunda rama más costosa sólo por detrás de la fuerza naval la cual es sin duda la rama más costosa ahora veamos el siguiente factor que sería la política exterior en la política exterior como ya expliqué pues es eeuu el que salvaguarda pues la paz en la región siendo que el salvador guatemala y honduras son aliados de los eeuu entre comillas y pues para bien o para mal es eeuu el que mantiene el orden en la región nicaragua sería pues la excepción a la regla nicaragua se puede tomar como entre comillas un país un poco menos alejado de la de lo que es ser un aliado de eeuu pero en lo que cabe nicaragua puede ser considerado bastante unido con los demás países en la región como lo puede ser este honduras el salvador y guatemala tiene algunas diferencias con costa rica pero siempre están en el parlamento centroamericano así que de momento pues podríamos estar hablando que a nivel de estabilidad y política exterior no habría ningún conflicto entre ninguno de los países a futuro obviamente esto no es no es lo ideal no sólo para el salvador sino para cualquier país de la región y del mundo que sea un país potencia quien esté garantizando la paz entre los estados ya vimos el caso de armenia con azerbaiyán donde era rusia quien era la que tenía este la el mantenimiento de la paz en esa región y pues cuando empezó la guerra pues rusia al final se decantó por por azerbaiyán y azerbaiyán que tenía un ejército todavía más potente que el armenio pues acabó este haciendo sucumbir a armenia en lo que azerbaiyán quería pero como ya vimos pues tenemos una política interior que es muy renuente a la defensa con razón o sin razón no me voy a meter a eso cada quien que saque sus propias conclusiones y obviamente pues es en la política exterior es eeuu quien rige la política y la estabilidad de la paz en la región y esto es para bien o para mal como digo para el salvador pues es lo que hay es lo que queda para poder tener una una estabilidad más o menos igual en la región y no tiene mucho margen de maniobra en ese aspecto aunque ojalá pues que en un futuro pues se pueda hacer una inversión más grande en el país en la defensa obviamente no lo no es por porque yo sea un millonario yo sé que los gastos en defensa son muy altos pero obviamente ojalá en el futuro pues las mentalidades cambien y se pueda tener un poco más de soberanía en ese aspecto ya que civis pasen para verlo si quieres paz prepárate para la guerra pero como digo el salvadora en este momento pues no tiene mucho margen de maniobra en ese aspecto y pasemos a las necesidades del país el otro factor pues de momento el salvador no tiene una guerra convencional y no creo en el futuro que haya una guerra convencional y tampoco tiene una guerra contra insurgente y cuál es el problema ahora mismo en el salvador pues ahora mismo pues son la seguridad estructuras delincuenciales las cuales pues no amerita la compra de ninguna aeronave de combate ni siquiera de ataque a tierra sino que simplemente pues amerita un aspecto más policial como los armamentos que se han ido comprando hoy en día por el salvador carros blindados chalecos cascos botas alguno algún que otro fusil para renovar las armas viejas y pues poco más que eso tal vez helicópteros por eso es que creo que es vería más factible una renovación de helicópteros que la renovación pues de los dragonfly entonces tenemos que para la labor que está requiriendo ahorita mismo el país no se requieren tanto armas ofensivas sino armas defensivas siempre hay un debate filosófico político sobre qué es un arma defensiva que es un arma ofensiva pero obviamente no voy a entrar en ese en ese debate yo yo lo hablo desde una temática militar en la cual pues en las armas defensivas como son consideradas como los los blindados que se han comprado o incluso ese esa nueva nave para la fuerza para la marina nacional en la cual pues no es una nave ofensiva sino que es una nave para interceptar cargamentos de de ilícitos que puedan estar en las aguas del salvador entonces pasemos al otro factor que son las condiciones del armamento para nadie es un secreto que las armas traen condiciones por darles un ejemplo pues argentina era un país que en la guerra de las malminas había comprado misiles franceses exocet creo no recuerdo muy bien el nombre pero estos misiles tenían un código ese código lo tuvieron que descifrar los mismos argentinos porque francia que era un país amigo del reino unido que es un país de la otan pues francia no quería que esos misiles fueron ocupados contra un país que era aliado de ellos entonces argentina tuvo que descifrar sus códigos por ellos mismos en un dado caso el salvador comprar armamento de eeuu o de italia o de francia que son países de la otan pues obviamente ellos tendrían esas condiciones en un dado caso hubiera un conflicto armado lo cual sirve tanto para defensa de tu propio país como para la defensa del otro país a lo que me refiero es que ningún país que tenga armamento de la misma procedencia pues puede estarse agrediendo con ese armamento si ese país pues no lo considera de esa manera y si notamos en la región pues los países que tenemos de vecinos guatemala honduras son países que tienen armamento obviamente de los estados unidos y pues argentina si pudo llevar a cabo esa guerra durante creo que un mes o dos meses pero era porque argentina tiene o tenía mejor dicho una industria militar bastante considerable en la cual pues ellos tenían sus propias armas y lograron sopesar esas 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 pérdidas de no tener el apoyo de las armas de occidente que es el armamento que conocen los argentinos pero para ningún país de la región de centroamérica pues esto sería de esa forma ya que ningún país de centroamérica puede crear su propio armamento y para finalizar pues veamos cuáles son las opciones que tendría el salvador para elegir entre comillas la sustitución del dragonfly sería el m346 master el super tucano el pampa el atc wolverine y otro avión llamado arlac que serían las posibles sustituciones del dragonfly obviamente en lo que cabe pues el dragonfly es un avión que tiene muchas buenas prestaciones para lo que es en la región pero su mayor defecto es que ya es muy viejo el m346 master es uno de los que la mayoría nombra yo lo personal de ese avión no lo considero que sea este un buen sustituto no debido a que no tenga buenas prestaciones pero sí porque es un avión muy costoso es un avión que es entrenamiento avanzado y es este tiene prestaciones de ataque ligero o ataque a tierra pero cuesta 20 millones cada unidad lo cual me parece muy caro para las prestaciones que da estamos hablando de que un caza polivalente el más barato que existe y uno de los mejores que es el gripen cuesta alrededor de 35 millones de dólares y sólo son 15 millones de diferencia por unidad pero un gripen te puede hacer te puede enfrentar a un caza de cuarta generación mientras que el m346 master no podría hacer eso obviamente no estoy tomando el costo de hora vuelo ni las ni las piezas ni el mantenimiento en el armamento que obviamente el grupo en tendría un armamento muchísimo más costoso que el que tiene el m34 el m346 master y el costo de vuelo sería mayor y también el mantenimiento tenemos el caso también del pampa el cual es un avión que es de argentina y que según he escuchado pues es bastante bueno sin embargo he escuchado que tiene algunos problemas en su fábrica para producirlo se tardan bastante producir un avión de ellos pero las prestaciones son bastante buenas y está algo más barato que el que el m346 master creo que el pampa ronda alrededor de un de unos 15 millones la unidad de ahí tenemos el super tucano este avión en comparación con los demás cuesta bastante menos cuesta alrededor de 9 millones a 12 millones dependiendo de las especificaciones en la unidad y creo que este avión si podría ser un candidato serio para la sustitución del dragonfly también tenemos el arlac también llamado bronco 2 sin embargo de este avión no conozco el precio lo que sé de momento y investigado es que sólo existen dos prototipos de esta nave pero no sé si estará operativa si hay unidades construidas y ni siquiera es el precio según las especificaciones se mostraría bastante buena para la sustitución del dragonfly pero no 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 tengo datos de precio ni siquiera si ya están construyendo unidades de ella también tenemos la opción del atc wolverine el cual es un avión que tampoco pude encontrar en ningún precio al respecto es un avión que tiene buenas especificaciones también pero no sé cuánto costaría la unidad lo que sí es sabido es que pues eeuu lo ha comprado un paquete de sí creo que es eeuu que ha comprado un paquete de este avión y está rondando los 300 millones de dólares la inversión creo que son alrededor de unas 7 o 4 unidades no recuerdo muy bien por otro lado tenemos más sustitutos podría ser el albatros un avión de república checa el cual este avión es demás es bastante barato llega a costar alrededor de 300 mil dólares la unidad y tiene buenas prestaciones ataque a tierra el único problema de este avión es que es muy viejo pero sin lugar a dudas pues podría ser un candidato sin embargo hay que tomar en cuenta también este cuáles serían las condiciones que pondría república checa para poder vender un avión de estos lo cual lo desconozco y por lo que veo tampoco es que esté muy muy en el mercado también tenemos aeronaves chinas tales como el jh 17 el jl 17 y el jl 8 el jh 17 supera a la mayoría de las aeronaves que he mencionado lamentablemente no tengo el precio el jl 17 sin duda es la mejor de estas tres naves es una aeronave que supera las especificaciones del f5 también su precio es bastante accesible para lo que presta cuesta alrededor de 25 millones de dólares y es una aeronave que está muy por encima del m 346 que master que es un avión que cuesta 20 millones de dólares pero esta aeronave pues tiene capacidades similares a las del f5 incluso superando las y el jl 8 pues es un avión de ataque a tierra que también tengo el precio es un avión que está similar a las capacidades de los aviones que se presentan acá y su costo unitario es de 9.7 millones de dólares aproximadamente lo cual también es una es un buen precio para la aeronave pero las estuve viendo y son unidades que superan bastante a los antes mencionados los aviones que he mencionado previamente pues la tecnología china no es mucho de fiar se tiene como una tecnología que está escalando bastante rápido pero que no no es tan buena como las otras tecnologías de países como italia alemania eeuu israel etcétera entonces cuál sería mi conclusión o viendo todos los factores que hay en contra para la adquisición de estos aviones pues serían las siguientes pues tendría que ser una aeronave que fuera bastante nueva para que pudiera durar más tiempo dejando afuera pues al albatros que es una aeronave que es de la época de los 60 y que pues es una aeronave bastante barata y también quitaríamos a las aeronaves chinas y tampoco son aeronaves que tengan mucha fiabilidad ya que pues son de tecnología que todavía le falta todavía le falta desarrollarse más y por otro lado yo la verdad que si miraría bastante bien el jack 130 pero el problema con esta aeronave es que entraría en un conflicto con eeuu ya que pues vería bastante mal que se adquiriera una aeronave de tecnología rusa pero tomando en líneas generales esa nave tiene bastantes buenas prestaciones ahora tomando en cuenta la posibilidad o sea que sea posible adquirir esta nave el costo el precio y las especificaciones aunque hayan unas mejores que otras yo diría que la posibilidad para el sustituto del dragonfly y más probable sería el atc wolverine es una aeronave que la está ocupando eeuu y pues se podría hacer tal vez algún convenio con eeuu para lograr adquirir algunas de estas unidades no a los pero no al precio que ellos la están adquiriendo debido a que pues es imagino que han de ser aeronaves ya con más tecnología y con más especificaciones entonces tratando de bajar algunas especificaciones y llegando a un trato con eeuu nos podría ayudar a tener este a esta aeronave como sustituto del dragonfly el super tucano sería otra opción pero veo más factible que eeuu trate de ajustarse al presupuesto del salvador a que se ajuste brasil y de más condonaciones en algunos aspectos bueno esta es mi opinión este escribe la tuya abajo dime cuál te parecería la mejor aeronave para el sustituto de los dragonfly es obviamente todo lo que he dicho es en mi opinión tú puedes tener la propia y puedes también argumentar tu opinión este al respecto no hay ningún problema yo respeto las opiniones de todos así que sin nada más que decir muchas gracias por ver el vídeo suscríbete dale like comenta comparte nos vemos hasta la próxima